buenas people soy julius y llegó la hora de actualizar las zonas de farmeo en el elden ring así que vamos a empezar con la zona del palacio de mokwin este es el primer spot esta es la zona de farmeo por excelencia y estos son los que están funcionando actualmente con el parche 1.08.1 calculo que varios lo conocen una vez llegado a este punto vamos a aplicar un doble salto para quedar arriba de esta pequeña roca y después nos vamos moviendo de esta forma como muestro en el gameplay llegado a este punto doble salto y hacemos la misma de siempre empezamos a espalmar el ataque del arma como si no hubiera un mañana pero antes que nada les quiero recordar que si les gusta mi contenido pueden apoyar el canal dándole un buen like suscribiéndose y activando la campanita es gratis y la verdad que me ayuda a seguir creciendo mientras vamos descendiendo con torrent esta parte está acelerada porque lleva aproximadamente minuto y medio a dos minutos y ahí vemos la cantidad de la zona que nos da alrededor de 120k teniendo equipado el talismán del escarabeo dorado el siguiente spot vamos a partir del mismo lugar que en el anterior de la misma gracia vamos a tomar por este camino ya que es el más rápido y el que nos va a insumir menos tiempo vamos a esquivar a todos estos walking dead que están por acá vamos a aplicar un salto nos vamos a dejar caer por acá para no lastimarnos y ahora sí vamos a invocar a torrent y vamos a seguir todo bordeando estas rocas bien hacia la derecha también para no alertar a ese pájaro una vez llegado a este punto nos vamos a posicionar con torrent sobre esta columna vamos a aplicar ahí el doble salto vamos a quedar arriba del árbol luego doble salto fíjense que ahí la dejé para que vean que está todo en cero las runas y no vean que se hace más doble salto siempre manteniéndonos sobre la izquierda de estas rocas para no caernos hacemos la misma llegado a este punto doble salto vamos a quedar acá arriba y ahora sí vamos a apuntar hacia el centro hacia el abismo y doble salto y la misma de siempre a espamear el ataque del arma esta parte como de costumbre va a estar acelerada porque la verdad que el descenso tarda bastante nunca hay que dejar de espamear el ataque del arma porque si no terminamos muriendo así que eso a modo de recordatorio y cuando estemos más o menos en minuto y medio dos minutos de descenso ahí vamos a empezar a recibir las runas y son alrededor de 155 k es mucho mejor que el spot anterior pero tiene un piquito de dificultad un poco más alto el siguiente o el tercero también vamos a partir del mismo lugar de la misma gracia vamos a invocar a torrent vamos a tomar este trayecto nos vamos a mantener sobre la derecha de estas rocas vamos a pasar por atrás de este invocador cuando lleguemos a este punto lo que vamos a hacer es sobre esa roca blanca que se ve vamos a aplicar un doble salto otro doble salto ven que no sale ahí está doble salto y ahora sí doble salto para quedar arriba de esas rocas que están hacia la derecha que parece como una especie de escalera bueno ahora vamos a mirar hacia la roca a la que habíamos saltado vamos a quedar ahí más o menos vamos a apuntar hacia la el frente de esa roca y ahora sí vamos a ir subiendo fácilmente no les voy a mentir requiere un poquito de práctica pero la verdad que tampoco es nada del otro mundo y ahora la misma de siempre vamos a ir hasta el fondo de estas rocas llegado a este punto sobre ese triángulo vamos a hacer el doble salto y a espamear el ataque del arma como si no hubiera un mañana ahora toca la misma y repetitiva cosa de siempre ir descendiendo con torrent sin dejar de apretar o de espamear el ataque del arma vamos descendiendo fíjense que como uso mod luffy ya desapareció o sea que es un fantasma el que está espameando el ataque del arma ahí empezamos a recibir las runas y nos da alrededor de 149 casi 150 k de runas vamos al siguiente spot vamos a partir nuevamente del mismo lugar de la misma gracia nos dejamos caer ahora sí podemos invocar a torrent vamos a hacer todo por este camino bien hacia la derecha para no alertar a los albináuricos invocadores cuando veamos esa roca hacia la derecha doble salto doble salto nuevamente un pequeño saltito y ahora sí apuntando hacia adelante doble salto lo mismo aquí siempre un doble salto pero como girando hacia la derecha y ahora sí comenzamos a subir por aquí ya que lo que vamos a hacer es descender por un hueco que hay entre todo este roquerío este que estamos viendo por acá la verdad que es bastante o sea llegar acá no es difícil pero a veces caer bien es medio complicadete o sea no no es un spot que les diga guau farme lo acá si tienen que elegir alguno de los que les mostré al principio partiendo de la misma gracia iría por el primero que la verdad que es el más fácil es el que menos tiempo les va a insumir porque está bastante cerca de la gracia y y no van a tener problemas aquí vamos descendiendo espamiando el ataque del arma ahí nos empieza a dar las runas y nos da aproximadamente 150 k de runas ahora ya cambiamos de lugar nos vamos a la zona de la nieve vamos a partir de la gracia de yellow anix fíjense estamos en la zona de la nieve vamos a subir por este elevador esta gracia es una gracia que se encuentra en una de estas minas que hay por acá la pueden explorar hay cosas interesantes vamos a salir de la mina una vez que salgamos nos va a dejar invocar a torrent ahí lo invocamos y esa roca que se ve en forma de punta vamos a hacer un doble salto sobre la izquierda y aquí si doble salto nos dejamos caer y a espamiar el ataque del arma parezco disco rayado pero a veces hay gente que pregunta si tiene que espamiar una vez o sea tiene que espamiar siempre mientras van descendiendo porque si no se mueren ahí vamos bajando y ahora si vamos a empezar a recibir las runas alrededor de 76k la verdad que es un spot bastante flaco bastante malo pero les recuerdo que con este nuevo parche sigue funcionando el siguiente también en la zona secreta de la nieve estamos en ordina la ciudad litúrgica justamente en este punto del mapa vamos a invocar a torrent vamos a hacer todo por este camino es justamente para poder llegar a este spot tenemos que haber desbloqueado o encendido todas esa iluminado todas esas torres ya que si no no nos va a dejar acceder aquí saltamos esperamos un poco para aplicar el segundo salto y recién calcule que son alrededor de dos segundos y recién aplican el segundo salto si no directamente van a morir y después es la misma de siempre ir descendiendo y espamiando el ataque del arma ahí vamos a obtener las runas alrededor de 105k es mucho mejor que el spot anterior y por último ya cambiamos de zona nos vamos a la zona de raíz profunda justamente donde se encuentra esa viejita molesta y acá vamos a aplicar el primer salto esperamos dos segundos aplicamos el segundo y nos dejamos caer y espamiar el ataque del arma si bien este spot parece sencillo y está cerca justamente de la gracia toma tiempo a agarrar el timing la verdad que de todos los spots que traigo en este vídeo este es el peor de todos o sea es el que menos runas nos va a dar así que yo se los muestro como para que vean que funciona pero no se los recomiendo lo más mínimo ahí vamos a empezar a obtener runas pero de a poco o sea vamos cayendo y nos va dando un poco nos va dando un poco o sea no es un buen spot ya que si tienen que ir por uno vayan por el primero y se olvidan de los problemas así que ahí vamos descendiendo fíjense que me da alrededor de 55k la típica de siempre festejito de luffy así que ya vamos terminando con el vídeo espero que esta mini guía les sea útil si es así les voy a agradecer me dejen un buen like que se suscriban no se olviden de darle a la campanita y nos estamos viendo en futuros vídeos chau chau